Presentarán hoy al Cuerpo Diplomático, a agencias de colaboración internacional y a la prensa nacional y extranjera el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba, como plataforma nacional para alcanzar una plena seguridad alimentaria. El Plan, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2020, define las directrices que orienta el Estado para la gestión de los sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles, que se basan en la articulación intersectorial y la participación de todos los actores vinculados con la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, así como el fomento de una cultura y educación alimentarias para el logro de la mejora de la salud de la población.